Hola buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablaros sobre otro tipo de alimentos que según la ciencia y tal todos los estudios que se están haciendo están demostrando bueno porque es un buenísimo antioxidante son las uvas todas las frutas en general contienen vitaminas y minerales esenciales para la salud y reducen el riesgo de cáncer la uva con piel y pepitas contienen ponifenoles con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que impiden el crecimiento de tumores estos componentes están también presentes en el vino de ayer ven en los beneficios de su consumo moderado aquí tenemos el resultado final un delicioso zumo natural de uva roja y bueno ya nos vamos despidiendo espero que haya gustado y nos vemos en próximos vídeos